varios incendios forestales se han registrado en el día de hoy en la provincia de Córdoba en algunos de ellos han tenido que participar además de los bomberos voluntarios aviones hidrantes del plan provincial del manejo del fuego también cabe mencionar que algunos departamentos están sintiendo la presencia de humo a partir del incendio registrado en la zona norte en Copacabana así lo informó Diego Concha, director de defensa civil de la provincia de Córdoba hoy ha sido otra jornada con varios focos de incendio en la provincia de lo más importante es que se está trabajando en la zona de Todos los Santos donde trabajan dotaciones de Totoral, Tulumba, Salsipuedes y La Granja que a esta hora ese foco se encuentra contenido otro incendio en la zona de Manfredi donde se ha quemado rastrojo de maíz y sorgo donde han trabajado bomberos de Oliva, Uncativo, Pilar, Laguna Larga, Río Segundo y Manfredi con el apoyo de un avión hidrante de la provincia de Córdoba y que también a esta hora se encuentra contenido ese siniestro y el otro es el que está ya de hace varios días que se continúa trabajando donde hay un frente muy activo en la zona de Copacabana por suerte está alejado de la zona urbana a unos 4 kilómetros de la zona poblada obviamente continúan en el sector trabajando 48 bomberos personal del plan provincial de manejo del fuego defensa civil y baquiano y gente de las comunas de la región hay dos aviones hidrantes del plan nacional más un avión vigía que han estado trabajando en el sector y que están operando desde la pista de Dianfunes obviamente en muchos sectores en distintos departamentos de la provincia hay bastante humo producto de este incendio que mencioné al último por el fuerte viento norte que hay en el sector no tenemos riesgo para viviendas a esta hora y el índice de periodicidad de incendio para el territorio provincial continúa siendo muy alto desde el interior de la provincia de Córdoba informó Luis del CENME para Next TV La Falda la parte de la provincia de Córdoba prison un grupo de правильно de la provincia central patria wero cenas especialmente la parte de la provincia en el sistema voto inv Doctor la decisión ve la неп